María Dolores María Dolores Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, hay tierra, cultura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te estoy entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Wepa! ¡Aquí te la revolces! ¡Aquí te la revolces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te estoy entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, hay tierra, cultura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Wepa! ¡Y arriba las niñas! ¡Aforajala! ¡Y esto va para que goce! ¡A toda mi gente bonita allá de la Unión Americana! ¡Wepa! ¡A toda mi gente bonita allá de la Unión Americana! ¡A toda mi gente bonita allá de la Unión Americana! Uy, 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 esto es pa' que la goces Donde quiera que te encuentres, Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona y juego, voy con ella Me emborrachito y tiro un puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y asunto a nuestra enfermera Tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye, pero... Oye, esto va pa' que la goces Allá en Jalapa de Díaz, Quetzalcán Oye Iba pa' la... Uy, 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 uy Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En Veracruz también se goza con pachanga Charanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Ahí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Oh mira, mira, mira Que esta vieja no delgansa por el modo de mira Me parece que no duerme Ha salido parrandear En la rueda del pandagua Y la quiere charenquear Charanga Charanganga Charanga 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 Goza y ve la goza Cuara cuar cuac 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 Cuaca Cuac cuac ey ¡Ahí! Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo en un sobrero Me pongo en un sombrero, me pongo en un sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salvatrocha, el mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvatrocha, el mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se mutilan, arriba y abajo Se cortan pelos, arriba y abajo Se hacen trencitas, arriba y abajo Se hacen moñitos, arriba y abajo Se le hacen manicure, arriba y abajo Se pistan las uñas, arriba y abajo Se le pistan los labios, arriba y abajo 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 si me quieres, nos vamos por la mañana, los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana, dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá, dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido, ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebes amanece aburrido dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra oye Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay plumas te quedarán Hay plumas te quedarán Hay plumas te quedarán Hay plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Quiero una mariscala y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas del Cusco Allá me voy a esconder en mariscala con Cusco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscala, ay, 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 ay Si, si, no, 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 no Yo quiero una mariscala Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscala ¡Ay, la jiña! ¡Zorrájala! ¡Yo quiero una mariscada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! ¡Y la jiña! ¡Dominando y contralando! ¡Je, je, pa! Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allí en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Con Costa Brava Si tú quieres bailar conmigo ese cumbión Si tú quieres bailar conmigo ese cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando ese cumbión Con el meca que está Bailando ese cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero que rico y sabroso está eso ¿Ah? Eso Ahí Y arriba la ciña Azorrácala Oye Oye Me llegó el tiempo a que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo a que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo a que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo a que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitaban ¡Suscríbete al canal! ¡Abrava! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bueno pa' gozar! ¡Es bueno pa' bailar! ¡Mi compadre Clemente! ¡Es bueno pa' gozar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bueno pa' bailar! ¡Mi compadre Clemente! ¡Es bueno pa' gozar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cerca de mi casa! ¡Muy cerca de mi casa! ¡Dónde te conocí! ¡Todas las mañanitas, todas las mañanitas regaba mi jardín ¡Muy cerca de mi jardín! Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste Sin decirme que sí Música 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 Tengo una morena que me gusta pasearla, cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla, tengo una morena que me gusta pasearla, cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional, y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Música 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 Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, se llama María Dolores, hay que rastura de mujer, que es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer. Música 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 Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, se llama María Dolores, hay que rastura de mujer, que es tan linda y tan hermosa por ella. Música 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 Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Uepa! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita la beso con gran pasión Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Me llama María Dolores, ay que herrosura de mujer Esta linda y tan hermosa por ella siento enloquecer ¡Vuelva! ¡Y va la niña! ¡Azorada! ¡Y esto va para que goce! ¡Va mi gente bonita de allá de la Unión Americana! ¡Uepa! ¡Va la niña! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Suscríbete! 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 Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Suscríbete! 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 Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su conjunto para su Ay, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Pueblo donde he nacido 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 ¡Espérate! ¡Uy! 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 ¡Y puro saborcito a charanga! Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponete en compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla La ciudad de México, el semillo, Mauricio Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, rico, rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, no está perdido No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, goza lo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los desvías de la semana Comienza con el domingo, los desvías de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suele, hasta San José Tenango San José Independencia, Santa María Teposco, San Diego Utepec Santa María Chinchotla, vamos gozando Tano García y Zoropo, lo pica el San Andrés Y venga, a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo Y en Salagosa, ¡gózalo! ¡Sac, sac, sacole! Tengo una morena, que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, me chuparrosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, me chuparrosita Tando García y su loco, no pica un San Andrés Báilame el compás, me chuparrosita Prociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Y esa melodía, recordando a Rosemes en mi torera Allá en Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Están perdiendo el negocio, tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotalito, hombre y yo Y pa' toda la gente bonita, vea de Pinotepa Nacional Como dice, compadre, sube roteo Cinco por cinco, veinticinco Tres por ocho, veinticuatro Y los tres pesos que quieran, compadre ¡Chavos del mercado! ¡Chavos del mercado! ¡Chavos del mercado! ¡Chavos del mercado! ¡Suscríbete! La vida de pescador, es una vida muy sana La vida de pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Comienza con el domingo, 12 días de la semana Uno se va a la pesca, y otro se queda tomando Uno se va a la pesca, y otro se queda tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando ¡Suscríbete! 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 Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito de sal, vamos a bailar Mueva las caderas, con este compás El granito de sal, vamos a bailar Mueva las caderas, con este compás Y el puerto es lo mío, os salvo Israel Sánchez, abertate Música El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay en Guajacatranizo Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando Superplay en musical No está perdido, está con luz Está tocando Guajacatranizo El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque, se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque, se queda con la emoción No está perdido, si no vean Está con gusto, con ganas de tocar No está perdido, si no vean Está con gusto, con ganas de tocar Música 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que esta fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba borracito por el ron La muchacha me sacaba borracito por el ron La muchacha me sacaba borracito por el ron Música Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguiguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguiguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy no vas bien, este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Morte Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Voltero, solterito, así me quedaré yo Música Los conoces Nuevamente con ustedes Oh, está brava Pa' que tú la goces Música La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celo de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celo de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Música Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez Gózalo, mi hermano Música Y ahora Viene lo bueno Se besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Música Se beso boca con boca Despruebe el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Música Y se besito el amor del alma Cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Música Un dulce beso boca con boca Despruebe el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante Cuando uno es bien correspondido El amor es cosa grande Sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante Cuando uno es bien correspondido Dame un beso Si mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Si mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Si mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso Si mi amor, dame un beso Corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hacer chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón ¿Ya conoces este ritmo? Ah, claro, es Costa Brava, de Veracruz Yo busco unos ojitos negros, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Yo busco unos ojitos bellos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Yo busco un corazón sincero, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco un corazón sincero Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco unos ojitos bellos Cumbia 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 Costa Brava De Veracruz Ocina Ocina Yo busco un corazón sincero, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Yo busco unos ojitos negros, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Yo busco unos ojitos negros, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién me los dará? Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco un corazón sincero Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, busco unos ojitos bellos Oye, ¿tú quieres cumbia? Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? y i